Consulting Group Ecuador llevó a cabo una importante actividad, se trata de la incorporación y la entrega ya de los certificados o títulos correspondientes a nuevos profesionales en diferentes áreas, entre ellas auxiliares de farmacia, rehabilitación física avanzada, auxiliares de enfermería, atención prehospitalaria. Y en fin, es amplia, amplia la variedad en lo que se refiere a profesionales que se pone a disposición. Estuvimos allí agradeciendo la gentil invitación y esto inició así de manera muy, muy informal con los principales de la Fundación Consulting Group y quienes están al frente también de diferentes instituciones que fueron invitados. Obviamente la presencia también de aquellos que durante un buen tiempo han estado allí recibiendo la enseñanza, acompañados de los padres de familia, padrinos, para esta fecha que se considera la parte culminante en lo que se refiere a la obtención de una certificación de un título que cuenta con el aval dicho sea de paso de una universidad que de esta manera, pues dice sí, en realidad estudiaron y son profesionales. La bienvenida para este importante acto estuvo a cargo de la licenciada Teresa Solís, es la principal de la Fundación Consulting Group Ecuador. Así lo manifestó. Hoy es un día muy especial, no es un día cualquiera. Es un día. Es un día donde ustedes, nuestros nuevos auxiliares, se gradúan. Es una fecha importante que quedará grabada en nuestros corazones, porque fueron muchos los que ingresaron, pero la licenciada está aquí. Los mejores de los mejores. Gracias a todos los papitos, familiares, esposos, amigos, que los hoy graduados, que hoy están aquí. Déjenme decirles que para ellos no fue fácil. Realmente no fue nada fácil. Fueron turnos incansables, fines de semana, feriados perdidos, día de la madre, día del padre y en sí. Sí. Yo sé que no fue fácil. Muchos dejaron a sus hijos encargados. Muchos nos contaban que incluso no tenían el apoyo de sus familiares. Pero déjenme decirles que tienen el apoyo de toda la familia con su vida. Que tienen el apoyo de nuestro padre Celestia que es Dios, que los ha logrado en todo este trayecto. Déjenme decirles que son verdaderos héroes y que les queremos muchísimo y que las puertas de la fundación siempre van a estar abiertas. Bienvenidos a todos ustedes a este gran evento de la fundación y que Dios nos bendiga a los chicos. Felicidades. Gran cantidad de jóvenes y como apreciamos en las imágenes, siempre se acostumbra de manera muy solemne esto para llevar a cabo esta actividad. Y dentro ya de lo planificado se procedió a la entrega de los uniformes para las diferentes especialidades, tal como apreciamos en las imágenes. Los uniformes fueron recibiendo uno a uno la entrega en lo que se refiere a esto que es importante. Los uniformes que posteriormente los lucirían para ya ser en la parte de la entrega de los títulos o certificaciones correspondientes. Uno a uno fueron accediendo las diferentes especialidades como lo habíamos manifestado. Son varias, auxiliares de farmacia, rehabilitación física, auxiliares de enfermería, atención prehospitalaria. Quienes recibían ya ahí justo, atención prehospitalaria, recibiendo los uniformes y claro con ello la parte culminante dentro de esto que es fundamental para ellos. Una vez recibido los uniformes, pues a lo cual colocarse los mismos y claro el ingreso correspondiente ya luciendo los nuevos uniformes. Así se nos llamaron. Y con nosotros las auxiliares de farmacia, de cargos, cargos, cargos. Así el ingreso con los uniformes respectivos ya y obviamente tomando en cuenta la especialidad de alcanzada mediante el estudio uno a uno. Fueron ingresando, reiteramos esto y las diferentes especialidades como podemos apreciar en las imágenes que logramos ahí captar y de a poco no se iba llenando el salón con la gran cantidad de estudiantes que ahora ya son profesionales una vez que han recibido, han recibido la enseñanza respectiva. De esta manera se cumplió esta actividad con la presencia de padres de familia, los también padrinos en este acto. Los auxiliares de farmacia clínica hospitalaria, rehabilitación física avanzada, auxiliares de enfermería clínica hospitalaria, atención pre-hospitalaria avanzada. Esos son los profesionales que inmediatamente ya fueron llamados y acto seguido ya para recibir, recibir en este caso los títulos correspondientes como apreciamos en imágenes. Uno a uno fueron llegando hasta donde se encontraban las autoridades y recibían de manos de ellos esto que como lo manifestaba la licenciada Teresa Solís es el punto culminante en lo que se refiere a una etapa, el estudio y obviamente esto que para ellos significa mucho el haber alcanzado este título que cuenta con el aval de una universidad como apreciamos en las imágenes allí. Uno a uno acudieron hasta la mesa principal y recibieron el título correspondiente en nuestra cámara y micrófono allí para la cobertura. Esto fue aquí en nuestra localidad en Santo Domingo con el trabajo que viene cumpliendo Consulting Group Fundación que se especializa en estas áreas en capacitar a jóvenes en auxiliares de farmacia, rehabilitación física, auxiliares de enfermería, atención pre-hospitalaria, en fin, es una gama completa en lo que se refiere al leccionamiento que se brinda a los mismos. Y siempre se llevan diez capítulos aparte, diríamos dentro de esto, es por la solemnidad del caso, la gallardía de quienes están en esta área, lo que es atención pre-hospitalaria avanzada. Estos serán de seguir allí con el estudio, hay la oportunidad a nivel superior ya en la tecnología, serán los próximos denominados Ulises, así muy conocidos por el servicio que prestan. Ya en la parte culminante de este acto muy solemne, el diálogo con el CEO de Consulting Group Ecuador, Roberto Zurita, para conocer el trabajo que se ha venido cumpliendo y en relación precisamente a esta incorporación. Muchas gracias a todos los de esta radio y medio de comunicación tan importante como es la MEGA. Gracias por acompañarnos. En efecto, contentos como organismo de ayuda voluntaria porque estamos ya capacitando y profesionalizando a nuestros voluntarios, ofreciendo una mano amiga, más técnica, más preparada para nuestra ciudadanía en Santo Domingo y también en nuestro país. Bueno, ¿qué promoción es esta? Esta es la promoción número 562 a nivel nacional. Bueno, las áreas en las que ellos están preparados ya para prestar el contingente, ¿qué toma hacia? Como usted conoce, CEG es un organismo especializado en el área de la salud. El día de hoy estamos acreditando voluntarios en el área de enfermería, emergencias médicas o paramédicos, laboratorio, odontología, educación inicial o parvularia, laboratorio, auxiliar de farmacia, entre otros. Bueno, en total, ¿cuántos son? ¿Qué en esta ocasión pasan? El día de hoy se están acreditando casi 400 personas. La actividad del trabajo continúa de lo que vemos, ¿no? Buenas aceptaciones y gran cantidad de personas que ya pasan a ser participados. La intención de nosotros, como usted sabe, salvar vidas y nuestros voluntarios, la gente de Santo Domingo tiene ese bien de servir a los demás gratuitamente. Es por eso que nosotros como organismo de ayuda voluntaria abrimos unas puertas y nosotros en contribución del apoyo que nuestros voluntarios nos dan, damos educación. La intención es de formar a la gente a un alto nivel y que después de que ellos nos ayuden en el tema del voluntariado, pues también puedan tener una oportunidad de poder invicularse laboralmente en el área de la salud. Es importante porque de aquí hay pasos fundamentales en lo que es profesionalización, incluso ahora que no es así. Recordemos que el organismo siempre se interesó en que nuestros voluntarios se profesionalicen, es por eso que aquí en Santo Domingo ya está el Instituto Superior de Tecnología y Consulting Group y los chicos que siguen nuestras capacitaciones, ya que nosotros respetamos las mismas mallas del instituto, pueden ingresar a un proceso de homologación por conocimiento y seguir sus estudios de nivel superior. Es importante que esta parte de la invitación, entonces, para que consideren esto, que sean parte también. Invitamos a toda la ciudadanía que desee salvar vidas, desee aprender una competencia que a la larga les permita vivir de esto y sobre todo si tienen vocación, que vengan a Consulting Group, el organismo de formación de salud más grande del Ecuador. Meganoticias, primer informativo regional. Dirección General, licenciado Marco Javier Silva.